Que celoso salió tu galán Si supiera que ayer me decías Palabritas de amor al oído Sin embargo lo creo entender Lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Celos tontos, inseguridad Mal de amor es que lo desconcierta La mujer cuando engaña al marido Lo hace tonto detrás de la puerta Y si no le demuestra confianza Y si no le demuestra confianza Él tendrá que vivir muy alerta Lo celoso lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Dile al que vive contigo Que sea precavido Que no te descuide tanto Que cierre bien la capilla Porque hay muchos fieles Que quieren rezarle al santo Dile que entienda Dile que entienda que tú eres Manjar para reyes Que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos Que quieren comerte Y yo estoy un lobo de sos El que tenga tienda Que la tienda fue un amigo O se debe el cliente A otro changarro bien surtido No abras la canasta Aunque la carne esté reseca Que en el arca abierta Hasta el ser más justo peca Hasta el ser más justo peca Hasta el ser más justo peca ¡Gracias!